...ventaja para el partido de vuelta que hoy se llevará a cabo en Guadalajara, hasta donde te saludamos, Nelly Simón. Caramba, lo que me mencionas, ¿qué cantidad de boletos hay vendidos al momento? ¿Cuál era el último reporte? ¿Cómo se espera este partido? Saludos. Compañeros, muy buenos días. Primero que nada, gran pieza de Cari Correa. Felicidades y aplausos. Les mando un abrazo a los tres. El día de ayer, Ciro, llegamos aquí aproximadamente a las 10 de la mañana. Nos fuimos al estadio de Chivas para platicar con algunas de las protagonistas. Estuvimos con Norma Palafox, con Blanca Félix, con Luis Fernando Camacho, director técnico. Y por la tarde estuvimos ya con Eva Espejo y con Mónica Ocampo. Ayer aproximadamente ya a las 7.30 de la noche estaban vendidos 35.000 boletos. Los precios de los boletos son 50 general, 25 para los abonados y las mujeres hasta las 7 y media entrarán gratis hoy por la noche. Seguramente veremos el estadio lleno. Primero optaron por abrir nada más la parte de abajo. Se agotaron los boletos muy rápido, por eso decidieron abrir todo el estadio. Así que será un marco realmente espectacular. Hoy por la noche recordamos que en el partido de ida, Pachuca ganó 2 por 0. Y en el partido de vuelta, bueno, seguramente tendremos un encuentro muy abierto. El gusto saludarte. Estarás viviendo un momento muy especial, seguramente, porque tú eres de las que más promovieron y apoyaron este proyecto, que hoy ya es una realidad, ¿cómo lo está viviendo la gente? Está claro que se va a llenar el estadio, está claro que se le ha dado un seguimiento importante a los dos equipos, pero la afición, la afición en Guadalajara, ¿cómo está viviendo esta final? Ayer, Paco, buenos días. Tuvimos la oportunidad de estar poco tiempo en la calle, por supuesto, y además los reflectores, muchos reflectores estaban en el partido de Atlas Monterrey, de la Liga MX varonil. Pero toda la gente que se acerca a las jugadoras ayer afuera del estadio, había gente, no hubo acceso a medios abiertos, puertas abiertas, pero la gente está muy contenta. Hablar de 35 mil boletos vendidos es que la afición quiere estar. Creo que es un muy buen día y créanme que la gente cree en este proyecto. Creo que la institución de Chivas, aunque al principio le costó un poquito de trabajo el arranque, hoy está comprometido. José Luis Higuera está a tope hoy en día con las niñas, con las jugadoras, así es que seguramente el ambiente será inmejorable para hoy en la noche. Eli, Guadalajara busca la remontada, Pachuca, mantener esta ventaja. ¿En qué factores tenemos que estar atentos para los 90 minutos que vienen por delante? Dos factores, Ciro. Uno, por supuesto, Blanca Félix. Independientemente de que Chivas tiene que estar sumamente concentrado para que Pachuca no haga un tercer gol y que el global sea 3 a 0, creo que Blanca Félix será muy importante el día de hoy. La vimos con una actuación espectacular ante el América. Y con Mónica Ocampo. De hecho, ayer tuvimos oportunidad de platicar con ambas. El segundo gol de Pachuca fue espectacular y sin duda Mónica es la referente al ataque. ¿Platicamos con las dos? ¿Les parece que vayamos a escuchar reacciones de las dos jugadoras? Adelante. Bueno, pues creo que soy seria. La verdad, sí, sí soy muy seria y de las porteras soy la que menos habla. Sí, soy la que menos habla y todo eso. Pero sí soy muy segura. Para ser portero tienes que ser muy seguro. Entonces, tengo mucha confianza en el equipo. Es por eso que no siento miedo a ningún equipo porque sé lo que tenemos. Sé las compañeras que tengo. Entonces, creo que eso te da una seguridad. Para mí también me da una seguridad. Y, pues así, la verdad, no sé más qué decir sobre mí. Entonces, creo que el apoyo de la afición es, para nosotros, es tan importante. Uno, cuando yo era aficionada y que estaba aquí, tú sientes que a qué les importa si viene uno o no. Ya que estás ahora acá jugando, es como, la verdad, los miras a todos con ganas de atender a todos y con ganas de tomarte unas fotos con todos y eso. A la siguiente jugada le hacen una falta a mi compañera Bere, en donde queda perfecta la distancia. Se acerca conmigo Liz y me dice, ¿qué vamos a hacer? Y fue que le dije, le voy a pegar. En eso veo y yo pensaba pegarle al primer palo, cerrarla un poquito más, pero de repente vi mucha gente ahí. Le dije, ¿sabes qué? Le voy a pegar fuerte al segundo, a ver si entra. Y me dijo, ok. Y en eso llega un momento y me dice, ¿te paso, te paso? Y le digo, no, no, ahí quédate. Y ya cuando pita el árbitro, me encarrero y bueno, le pego y bueno, se da ese gol. Hay algunos puntos de vista. Nelly, Eva Espejo, háblanos un poco de ella y de la nominación reciente que tuvo a nivel con CACAF. Sí, Eva Espejo es una mujer que practicó muchos deportes cuando era chiquita, después en su adolescencia, en la juventud, pero nunca practicó fútbol. Le gustaba mucho el básquetbol, jugó Tochito Bandera también y siempre tuvo el espíritu competitivo por parte de sus padres. Ella tiene una hermana nada más, la cual también practicó deporte. El fútbol le gustaba porque empezó a ir, como muchos de nosotros, al estadio con su papá, con su mamá y de ahí nace el interés, no nada más por el tema de todo lo que rodea, por el gol, sino por el tema cancha. Estudia a los 18 años el curso de dirección técnica y después se convierte en maestra de esta materia de desarrollo técnico. De hecho, le dio clases a jugadores ya que estaban en activo y algunos otros que obviamente ya dejaron de ser profesionales. Cuando Jesús Martínez le habla y le dice que quiere que sea la directora técnica del equipo, la tomó por sorpresa. Ella tiene varios estudios de desarrollo humano y esto le ha permitido también tener mucho mejor comunicación con las jugadoras. Es una mujer y directora técnica y ayer lo pude constatar todavía más, muy centrada, muy ecuánime en la conferencia de presa ante los medios. Le preguntaban si había confianza por el 2 a 0. Ella decía, mira, en cuanto terminó el partido festejamos y la hoja se empieza a escribir el día de hoy. Seguramente esperamos, ella decía, ver a unas chivas agresivas, estarán con su afición y eso nos hace a nosotros también tener mucho mayor o tener que tener mucha mayor concentración. Hace unos días la nominaron por parte de la CONCACAF y está en la terna, también junto con Roberto Medina, director técnico de Selección Nacional Mayor. Está muy contenta, pero siempre mantiene los pies en la tierra. Y le preguntabas en algún momento, le gustaría ser directora técnica de la Selección Nacional y conociendo su forma de pensar me dijo, hoy no, hoy me veo en Pachuca, no me ha pasado por la cabeza, pero está muy contenta y creo que bien merecido. Lo que ha hecho en un año ha sido espectacular. Nominada a mejor entrenadora en la CONCACAF, está en esa terna. Muchas gracias Nelly Simón, que sea un gran partido de vuelta. ¿Favorita, Ciro? Ah, por supuesto. ¿Equipo favorito? ¿Quién gana? Nelly. ¿Quién sale con el título? Híjole, a mí me gusta mucho Pachuca, me gusta mucho porque es un equipo muy inteligente, muy sólido, muy homogéneo. Yo creo que Pachuca, creo que Pachuca se va a quedar con el título, pero cuidado con lo que haga Chivas, las niñas están, las jugadoras están muy, muy motivadas, saben que van a estar con su afición, pero me quedo con Pachuca. Qué bueno, qué bueno, ha sido un saludo Nelly, muchas gracias. Vamos a autorizar, Nelly.